En abandono se encuentra la polideportiva de la Comuna 7 en el barrio Villarellis, etapa 3. La comunidad ha solicitado los respectivos trámites jurídicos en los cuales está en proceso la cancha y hacen el llamado para que se avance a solucionar esta problemática que pone en riesgo a los que practican deporte en esta. La cancha está en un estado de deterioro bastante avanzado, como se pueden dar cuenta, ya la malla está toda deteriorada, se nos han caído niños hacia allá, como podemos ver son casi 3 metros de profundidad, lo que implica un riesgo grande para un niño o una persona que pueda caer allá de ese abismo. La parte de acá también se está sumiendo toda, se está hundiendo, entonces nos preocupa bastante eso, porque no solamente es el deterioro en que está, sino los riesgos que corre nuestra comunidad también con el estado de la cancha. La presidenta de Acción Comunal indicó que no se ha realizado el proceso jurídico, porque al parecer los predios de esta cancha serían de carácter privado. Tenemos un proceso legal que ya está en etapa de conclusión, hace aproximadamente 13 años tenemos este proceso, por temas de títulos, nosotros como Junta hemos hecho todas las gestiones para mirar de qué forma se adecua la cancha, porque nos entristece ver un escenario tan importante como ese en estas condiciones, pero resulta que dependemos de un fallo jurídico. Para los residentes del sector, el sueño del avance de la polideportiva solo se encuentra plasmado en un papel gestionado por la administración distrital, pero no ha podido llevarse a la realidad. Nosotros soñamos con tener esta cancha bien bonita, como tenemos ya los diseños arquitectónicos, ya de un proyecto hermosísimo para esta cancha, que esta cancha impactaría a toda la Comuna 7. Es un sueño que ya lo tenemos como plasmado en el papel y en los diseños, pero nos hace falta que se dé el fallo final de este proceso para nosotros poder hacer realidad nuestro sueño, también para poder acceder a los mejoramientos de vivienda acá en nuestro barrio, en nuestra comunidad. Enlace Televisión se comunicó con la Secretaría de Infraestructura y no entregaron respuesta alguna ante esa problemática. Se espera que se le pueda dar una pronta solución a la cancha para así darle mejoramiento y calidad de vida a aquellos que la usan.